¿Qué tal amigo? ¿Cómo está? Los saludo con mucho cariño, como siempre. Fíjese usted que está muy contento. Este próximo mes. Me habrá de dar la fecha exacta y la hora en que por primera vez en la historia del Estado de Guerrero un gobernador se reunirá con miembros de la comunidad de Zicayén. Esto lo hará nuestro querido amigo Ángel Aguirre. Y por supuesto estoy invitando a las organizaciones, miembros y líderes de esta comunidad. Claro, no podría faltar de ninguna manera a Ariel, la reina de Cacos. Aquel muchacho que usted vio que en campaña gritaba a todo pulmón. Viva Ángel Aguirre, quien alguna vez también me dijo, espero que cuando ahí le sea gobernador, me pueda recibir en casa Guerrero. Pues hoy vengo a invitar a mi amigo Ariel, la reina de Cacos, para que vaya a saludar al gobernador. En cuanto nos dé la fecha y la hora, Ariel, buenas tardes. Bueno, pues como tú ya escuchaste, el gobernador del Estado de Guerrero, por primera vez en la historia de este Estado, creo que hasta de este país, un gobernador se va a reunir con la comunidad gay, así como se han reunido toda la vida todos los gobernantes, con carniceros, con médicos, abogados, profesores, estudiantes, empresarios, etc. Hoy le corresponde a la comunidad lésbica gay y te vengo a invitar para que asistas a esta reunión. De antemano, igual, quiero decirte que nos sentimos tan contentos que hoy el gobernador Ángel Aguirre nos reciba a mí y a todos mis compañeros de la comunidad gay de la colonia Icacos y con mucho gusto nosotros estaríamos en su invitación presentes a la hora que usted nos invite, señor Ángel Aguirre. Y recuerde que nosotros siempre estuvimos los de la comunidad gay presentes, con sed y con hambre, como haya sido, pero nosotros siempre apoyándonos de el señor gobernador. Y espero y sí nos abran sus puertas. ¿Y cómo gritabas? ¡Viva Ángel Aguirre! ¿Y cómo gritabas? ¡Viva Ángel Aguirre! No tan solo yo soy, se escuchaba la voz de todos mis compañeros. Oye Ariel, hoy te noto como despistada, como que estás desvelada. ¿Qué quieres? No estoy desvelado por problemitas de amor. Estoy un poquito como curvo. ¿Estás cruda? Oye, pero cuando no andas cruda andas pega. Pero vamos a ir a... No, 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 pero digo, cuando no andas cruda, andas de porocha. ¿Por qué que no falta otra más? Que llegue como juja a invitarme a un bar. Oye, como ahorita, yo aquí con Igor, quién sabe a dónde me voy a llevar a comer de temprano, pero a todo eso, la verdad, de momento estoy de nervios, pero quiero decirle una cosa, señor gobernador, que así como tuvimos nosotros en su campaña, así como tuvimos en su campaña, espero que me abran las puertas, porque no tan solo yo necesito, no necesito ayuda, sino que tenemos compañeros que carecen de medicina, que carecen de trabajo, que carecen de... de apoyo, entonces a mí me gustaría que aunque sea, aunque usted no lo ayude en la campaña, porque usted hoy hizo su campaña sin mentiras ni chisme, de nada, arroz y frijol, ni nada, pero hoy sí lo necesitamos para los compañeritos de casos, recursos que no tienen dinero, y espero que nos dé esa ayuda para los compañeros. Fíjate que hace un rato venimos de un evento, un evento de derechos humanos, con la presencia de la Procuradora General de la Comunicación. Te decía yo que qué padre que el gobernador ahora hagan, así como Estados Unidos, que apoye a toda la comunidad, porque a todos los Estados Unidos, todas las comunidades, por el presidente de Oklahoma, somos apoyados y también me gustaría que entrara todo esto aquí en Guerrego, que luzca usted también elegantemente. Pues ya escuchó usted amigo, a la reina de la comunidad gay en Ikakos. Bueno, y aquí cómo le va con los hombres, con los maridos, ya no las golpean, supe que tu marido te golpeó horrible. No, 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 no. Te encontró que te encontró, no te hagas a Riela, te encontró con otro ahí en la playa. Pero es que yo como siempre he dicho a todos los hombres, que yo no soy de uno, que soy desde todos. De veras. Yo les digo a todos los hombres desde el principio, que yo no prismo contrato, porque tanto soy esposa del coronel, de la 28 zona militar, también soy amante del coronel de la base naval. Oye, José. Oye, Daniel, ¿y de verdad has tenido muchos maridos, muchos hombres, muchos amantes? Pues yo soy el que les doy el pase a los reclutitas, a todos los maridos, a todos los guachos. Soy la que les doy el pase para que los contraten de momento como de uno. Oye, ¿y mañana te vas a poner happy? Pues mañana, no, pues hoy jueves quiero un pozorito. Hoy es jueves, hoy es jueves. Hoy jueves quiero ir a un pozorito. Hoy toca borracherita. Hoy toca, porque ya llevo una semana, porque me estuve llentando la pedolleta, porque se acaba la fuerza. Ah, te llentaste para qué te llen. No, no, no. Porque soy de familia caberona y súper natural. Muy bien, amigos. Pues este, es una breve conversación con Ariel, la reina de Cáctis. Pero a todo eso, quiero ir de adevera, señor gobernador, a estar cerca de usted y a ponerle un poquito de los problemas de todos mis compañeros. Muchas gracias. Y así será, además. Despidete, por favor, de nuestro... Arriba, Ángel Aguirre. Y recuerda que siempre, en todos los momentos, y en donde usted, nosotros, estamos en tu apoyo. Oye, pero dale un consejo a las mujeres para que atiendan bien a sus maridos. ¿Cómo lo haces tú? Pues que vengan para enseñarles el paso del cazuelazo. El cazuelazo y... Para que no se vayan sus maridos y no las dejen. Por otra. ¿Y cómo es el cazuelazo? Se los tengo que decir en persona. Porque... Porque aquí no. ¿Tú practicas el cazuelazo? De repente, para que no se me vaya y me siga tanto la atención. No. 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 ¡Por favor, nada más!